En la mañana taco enorme en las calles Aquí en Arica también De verdad que es horrible el taco aquí Oye, ¿por qué uno dice andar con caña? Eso nunca lo entendí Andar con la caña Pero bueno, andar con la caña es andar con resaca Después de haber tomado A fierro pelado Ya, vamos Avísenme qué tal se ve y qué tal se escucha Quedamos justo en la aldea Orny Así que... Vamos por la segunda bestia divina Hablemos con él, a ver si me dice algo bueno Me están pegando las costumbres Viene la yuta, estoy pa' la caga Te lo ruego, Kumeli No asustes a tu pobre mamá Está bajito en el juego Kumeli, mi hija pequeña No para de insistirme con que quiere ir a rocas hermanas Y no sé qué hacer Tengo cinco hijas Desde que apareció esa bestia Se ha cambiado mucho el carácter Están de caída, se comportan de forma muy egoísta Tengo que armarme de paciencia a diario En momentos como estos es cuando mal lo echo de menos Pero no me queda más remedio que estar a la altura de las circunstancias Debo ser fuerte por ellas Bien, rompe eso Lechita, bien Andar pa'l gato tiene miles de derivación Andar pa'l sapo, pa'l corneta, pa'l hoyo Surround El país caña igual goma Andar con caña Andar engomado o de goma De hecho de alcoholizarse se dice ponerse a verga O en menos vulgar Ponerse chapudo Coqueto, miren Ah, pero aquí el coqueto tiene otra connotación Bueno, en realidad Hay muchos Bichos distintos dependiendo del país Oye, ahora creo que va bien el audio Creo que sí Para el copyright ¿Será con él? ¿Que hay que hablar? Ese monstruo volador me da mucho miedo Quiere comerme ¿No te lo contó el patriarca de la tribu? ¿A ti también te da miedo? Eh, ¿cómo me va a dar miedo? Qué valiente ¿Eres un campeón o qué? Al Jackson Ese sí Ese sí lo Lo ocupamos harto con mi amigo Al Jackson Pechita Va bien ahora el audio Buenísimo Oye, ¿te estás durmiendo todo el rato? Tecon Dime joven ¿Viniste a visitarnos? Bienvenido a ¿Será posible? Es artefacto Me parece porque todos como que se Sorprenden por lo mismo Mano guagua Claro, el mano guagua es alguien que es como Egoísta Con lo que tiene Como que no es de invitar a nadie O de pagar cosas Es apretado Acá el goma es el Perkin El que me da risa de hacerse el Larry Ese yo lo ocupo harto igual Hacerse el Larry es como Hacerse el tonto Dice que modal es los míos Discúlpame Mi nombre es Tecony Soy el patriarca de la aldea Orny Puede que me traccione mis ojos De anciano ¿Acaso no llevas una tableta Cheika a la cintura? Cielos, entonces es cierto Eso significa que eres un campeón Como Revali Uno de los pocos capaces de pelotear La bestia divina Bamedo A mí me cae bien Revali Pero hay gente que le tiene mala Por ejemplo el Cesarillo Odia a Revali Y creo que Pipe Volman también Creo Dice No, eso es imposible El último campeón desapareció Hace 100 años El muchacho será un descendiente Y habrá heredado la tableta Cheika Te ruego que me disculpes Estaba sumido en mis propias Elucubraciones Descendiente del campeón Si fueras tan amable De escuchar lo que he de decirte Te estaría eternamente agradecido Cuéntame Te lo agradezco de todo corazón Yo le tengo mal al pajarraco Dice ese Y no le llega ni a los OJota con Dorito La araña aplastada Mira esa ¿Y de dónde sacaste esa José? Ojo Ese sí lo ubico El ojo pollo Dice Ahora que sé que desciendes de un campeón Hay algo que debo pedirte Déjame que escojas las palabras adecuadas Humildemente te suplico Que detenga a la bestia divina Bamedo Que sobrevuela la aldea El único modo de frenar a una bestia divina Es haciendo que un campeón Se apodere de ella desde el interior El chino tuve Graciela, Graciela Intenté explicárselo a los Más obstinados de nuestra tribu Pero no atienden a razones Teba y Heart Volaron al encuentro De Medo Para ponerle freno Pero no lo consiguieron Y Heart Quedó lesionado Teba logró escapar sin heridas Pero temo que su intención ahora Es enfrentarse a Medo Sin ayuda Tú que desciendes de un campeón Escucha mi súplica Debes hallar a Teba Según sus fuerzas Cabe la posibilidad De que logren frenar A la bestia divina Bamedo Buenísimo ¿Y dónde estaba Teba aquí? ¿Era él? Pistole cuaque Oí tu conversación con el patriarca Aunque no era mi intención Seguro Estaba impuro sapeando ¿Es cierto que ayudarás a mi marido Teba a luchar contra Medo? Creemos que no puedo hacer mucho por ti Salvo indicarte dónde está mi marido Bien, dime De acuerdo Mi marido se dirige a un lugar Que llaman zona de entrenamiento Está en el desfiladero Oronen Al pie de la cordillera de Ebra Es donde los guerreros Orni Practican tácticas de vuelo de combate Supongo que habrá ido A aprovisionarse De armas Para volver a luchar contra Medo Se dirigió allí a pie Así que es posible Que todavía lo alcances Bien Oye, creo que estoy bien Como va la batalla, ¿no? Me faltan corazones O resistencia, no sé La batalla creo que no era tan difícil Cabeza de Abba Mira Cabeza de Cíclope Dice Viste Miriam Si sigue la Miriam por ahí Está quedando Pero sorprendida Con todos los dichos Que tenemos aquí Vale, Iber Me gusta el arco que te pasa ¿Cierto? El arco es bacán Vamos Pero ahora Medo derriba cualquier cosa Que sobrevuela la aldea A una altura considerable La plaza recibe su nombre En honor al campeón Orni Revali En nuestra forma En nuestra forma De no olvidar Los terribles acontecimientos Del pasado Que bonita la música Chinga tu madre Revali Si Son todos ordinarios Y casi el 90% De esos dichos Son relacionados Al nepe Como dice el Tony Tal cual Tenemos un montón De apodo al nepe Impresionante ¿no? No hacen falta alas Para apreciar tal proeza He perfeccionado La técnica De crear corrientes De aire ascendentes Mi nivel de maestría Es inigualable Incluso entre la tribu Orni Con todos mis talentos Estoy seguro De que podremos Derrotar a Ganon Sin mayores dificultades Es más No solo destaco A mi me sale 24 Bueno Star Fox Lo digo con sinceridad En toda la aldea No hay arquero Más diestro Que un servidor Y sin embargo Mi cometido No es más Que apoyarte A ti Todo por el simple Hecho de que Llevas esa espada Tan ridícula En la espalda Qué gran estupidez Ay perdón Veo que te ofendí Si quieres te reto A un duelo Y lo solucionamos Pero ¿Dónde? Ah sí ¿Qué te parece Ahí arriba? Aquí lo viejo No sí Él es soberbio Pero igual Me cae bien Claro Claro No eres capaz De llegar tú Solito Te llevo La habilidad Que te da Revali Es bacán Te ayuda mucho Durante el juego Por eso es que Viene primero por Revali Y después Voy por las otras Bestias que faltan La de la Gerudo La dejo para el final Un pájaro que habla Acá sería un pajarón Un pájaro que huele Es bacán Es súper buena La habilidad Hola Despierta por favor Chico ¿Estás bien? Te quedaste como absorto Unos segundos Disculpa Supongo que te agobié Contando de todo esto De repente La de Mipha Mipha Y Revali Con esos dos Estás listos Para todo el juego Porque la de Mipha Te recupera Cuando te matan Es como un hada Una cosa así Y Revali Te deja volar Y puede llegar Mucho más rápido A todos los A los lugares altos Si hay algo que no entiende Eso necesita ayuda No duden en acudir a mí De la Gerudo ¿Cierto? A mí igual A todos nos pasa lo mismo De la Gerudo El más difícil Ya me dice Que está en la zona De entrenamiento Aquí Pedli Hola Eh viajero ¿Has visto la bestia divina Bamedo? Nadie sabe Qué hacer Es desesperante Es que nunca Vas a terminar Estos días de penuria Ya ¿Sabe? Una mujer Orn Y yo Kittens Quiero ser Yo le doy No te gustaban Los Zorati Enrico Ya Gerudo y Goron Yo creo que voy a hacer Goron Y después Gerudo Gerudo para el final Veo que teníamos que llegar A donde estaba el tipo Entrenando Eso es allá al frente ¿Cierto? A ver voy a ver el mapita Que es aquí Creo que si salto Desde aquí Llego al frente ¿No? O es un salto Muy arriesgado Pero antes de cualquier cosa Porque me puedo mandar Un cagazo aquí Vamos a guardar La Gerudo y la Goron Si son feades Es el descendiente ¿No? Claro El que vamos a ver ahora Como un descendiente De Revali Una vez escuché Que le decían Al Nepe Guardiola Guardiola ¿Por qué Guardiola? Oh no sé si llego Creo que sí No sé En un rato más Vamos a empezar a hablar De comida Y de copete Esos son los temas aquí No hay otro tema Oye podríamos hacer El santuario ¿Eh? ¿Es que estamos acá mismo? Tenemos un punto más De teletransporte Ah Me voy Y lo otro Que podríamos hacer también Es tratar de sacar Un caballito Este es el templo más Easy piece ¿En serio? Ah bacán Es que si un juego Innova en su estilo Ya no se le considera bueno Dentro de una saga Es que igual depende Por ejemplo Este juego innovó Dentro de la saga Que es uno de los mejores Valorados de la saga El problema es que Hay gente que Es como Como muy cerrada A intentar probar Cosas nuevas Y llevan 30 años jugando Zelda Y estaban acostumbrados Al estilo que tenían Y vieron esto Y dijeron Uy esto no es un Zelda Pero igual es bueno Experimentar de repente Por ejemplo El Resident Evil Resident Evil 4 Es el mejor ejemplo De eso El Resident Evil 4 Para mí No es un buen Resident Evil Considerando que no tiene Nada que ver Con los 3 anteriores Y con el código de Verónica Pero es bueno Porque es entretenido Pero siempre va a haber Como No sé Una parte de la gente Que le va a gustar Y otra gente que no Es imposible Como dejar contento A todos Y es el templo Que está en la aldea Orny Que este es el primero Es que el otro día Cuando llegamos a la aldea Orny Llegamos ahí Nomás a corta stream No dice nada De este lugar Vientos ocultos Resident Evil 4 Por ejemplo Y no voy con la Con la cámara Primera persona Y le fue bien Pero si me hubiese Andado a elegir a mí Y lo hubiese hecho En tercera Ay no te creo Que me boto Llego 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 No llego En serio Acá han de publicar Un estudio De las tormentas solares ¿Lo leyeron? Mentira Ahora me estoy tomando Unas chelas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué estoy haciendo? ¿El 6 es el mejor? No El peor Tírate Llego Mucho esos juegos En primera persona Y ahora como que Los puedo jugar Antes no podía Me mareaba Caleta Por ejemplo Y siento que El Resident Evil 4 Innovó Porque implementó La cámara detrás del hombro Que en ese tiempo No era algo normal Incluso hasta el día De hoy Muchos juegos Le copian El inventario Lo cambió Cambió A cámara En tercera persona Empezó a ser Más lineal ¿Qué es el juego Innovó? El 7 Bueno Depende de lo que llamamos Innovar Si meterle algo Totalmente nuevo Agregarle otro sistema Ya existente al juego Claro Y lo otro Si hablamos de Innovar dentro de la saga O Innovar En general Como juego Llega por favor Bien Está poderoso El hermano de Valentine Muy bueno Hermano de Valentine ¿Qué es eso? Dentro de la saga Este yo creo que innovó Dentro de la saga ¿Pero no? El Breath of the Wild Yo cuando lo jugué Yo no tenía idea Porque nunca había jugado Un Zelda Entonces como que Pensaba que todos Los Zelda eran así Como este Y ahora que jugué Los antiguos Me di cuenta que no Estaba muy equivocado Oye ¿Cómo subo aquí? No A ese cofre No llego No sé cómo subir aquí Como que no veo dónde Si yo primeramente Lo detectó La primera persona En Resident 7 Pero ahora lo pienso Que es perfecto así Me hizo raro Ver la tercera En Village Si El Village Se siente raro En tercera Pero está bacán A mí me gustó Pero se siente raro Mucha gente decía Que le hacían falta Las mazmorras Aquí en el Breath of the Wild Y el botón Y el botón Estaba hecho Estaba hecho para jugarlo en primera Estaba hecho para jugarlo en primera Porque se veía raro Pero me gustó Atrás del pilar Hay un camino ¿Dónde? Agárrate Agárrate No te creo El Codos Guarda 2018 Pero una bocaleta Cambió todo De nuevo Me está estresando Este santuario Cris me refería Yo que hicieron Muy poderosos Ah Cris La estructura Cris que tiene Al lado Ah Es que como me dijiste Pilar Yo pensé Que te refería A ese Tengo un amigo Que era fan más grande Y yo conozco de Zelda Y este juego Se lo compré Para puro romperlo A martillazo ¿En serio? Viste que igual Hay que pensar Que hay juegos Que tienen que evolucionar De cierta forma Si no se estancan Como Resident Evil Hasta el 6 6 para mí Es súper malo En todo sentido Que la saga seguía así Yo creo que no lo jugaba más Ah Por ahí Por dentro Por aquí Es por aquí Es por aquí Buenísimo Qué bacán Vamos Intenté gastar dinero ¿Cierto? Todo caso God of War fue arriesgado Pero en serio La saga venía en caída Sí El God of War Ascension A la gente no le gustó mucho Era como más de lo mismo Y Había que innovar A mí me gustó Harto el 2018 Y el Ragnarok igual Quiero jugar el God of War de 2022 Y ojalá salga un 24 Para que salga un God of War de nuevo Stylus Yo creo que mínimo unos 6-7 años más Acuérdense no Porque tienen que cambiar de mitología Más encima Orbe de valor Buenísimo ¿Cuántos tengo? Tengo 5 Perdón Tengo 5 Así que voy a A mejorar la resistencia Mataré con el jugo Vamos Creo que aquí mismo Hay como una estatua chiquitita Que hace lo mismo que hace el templo Para no tener que pegarme el pique para allá Pero igual voy a tener que hacer una teletransportación Pienso que ahora si pueden demorarse A sacar otro God of War Modificar el motor y esas cosas ¿Cierto? Lo toman el tiempo que sea necesario nomás Por aquí está la estatua Pero no sé exactamente dónde Así que mejor voy A donde sé que funciona Santuario de la vida Ah no Me queda más cerca aquí Quiero ir aquí para ocupar los orbes Yo pienso que ahora Ah eso lo leí La diosa Ilia Hay una estatua Como de la diosa Que te permite subir aquí Cada cuerpo te está como le nace Esa fue su forma Lo mismo que digo Los punkis Que van a las tocadas A patearse A patearse perdón Y darse empujones En su forma de sentir la música Claro Tal cual O sea yo Desde el punto de vista De alguien que tiene un canal Y tengo que comprar juegos Y con lo caro que son Yo no haría eso De comprar uno para romperlo Obviamente Pero claro Al final cada uno hace su plata Hace con su plata Lo que quiere Uno no es quien Como para Como para decir Oye ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te compraste eso? ¿O por qué rompiste Lo que te compraste? Quizás algo que uno no haría Pero Daría a ponerse Como a discutir con él Por eso Creo que por aquí Está la estatua chiquitita Era como subiendo acá Ese Hace el templo Sí lo hice Aquí me teletransporté Tipo voodoo Cuando rompió el juego Le llegó a los desarrolladores El santorio sí lo hice El de acá lo hice Fue lo último que hicimos Antes de cortar stream El otro día Quiero más resistencia Bien Estuve bien Estuve bien ¿Cierto? Sí porque Dentro de la bestia Me van a dar Un corazón más Así que está bien Y donde más estoy guateando Es la resistencia Así que vamos Devuelve la pasa Hyrule Hyrule o Hyrule A ver voy a hacer una Voy a hacer una Una encuesta ¿Cómo se dice? Hyrule 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 Aprovechemos que no está La pame aquí Hyrule Hyrule Aprovechemos que no está La pame porque la pame Nos insultaría a todos Hyrule No a pirules Es que se va a desvirtuar Ya a pirules Voy a colocar ahí también Hoy no me dejó ¿Será porque pirule lo No sé Hay algo malo con la palabra Pirule No me dejó hacerla La encuesta A ver Cómo Se dice Hyrule Hyrule No hay un Me dice error de servicio Siéntalo más tarde Recuerda que necesita 12 más 1 de corazones Para la espada maestra Verdad Podríamos sacarla Antes de De ir a la bestia De la Gerudo El que tiene plata Es lo que quiere Tiene sus límites también O sea Mientras no daña A otra persona Pero por ejemplo Si uno Por ejemplo Si yo me compro un juego Y me lo compro Para romperlo Para mí al menos Es una estupidez Pero Es mi plata Y no estoy No estoy dañando a nadie Pero si yo ocupo plata Para hacerle daño a alguien Ahí sí Ahí sí que hay un problema Se han hecho tanto bullying a Zelda Que está prohibido Tú le has hecho Bullying a Zelda Su plata se entiende Y a lo personal No lo rompería Está complicado Despericiar plata Sí Es una tontería Pero Es su tontería Es su plata Es su forma de protestar Porque es fanático de Zelda Aunque Al juego le fue re bien El juego ganó el God Y estaba Súper bien valorado Así que Son opiniones No me Quinto número primo Dice Uy yo soy pésimo En matemáticas Papu Pésimo Yo para sumar Dos más dos Necesito calculadora Con eso te digo todo Me iba súper mal En matemática En el colegio Mejor que lo vote Y me diga Dónde lo votó La verdad es que hacen eso A mí me cuesta Caleta Siguimos ¿Cierto? ¿Qué? Eva El guerrero Orny No sé quién eres Y la verdad Tampoco me importa ¿No ves que estoy Ocupado? Yo igual Prefiriría venderlo O prestárselo a un amigo No sé Bueno aquí creo que me pido Unas flechas especiales Ah pero están aquí mismo Mira Y acá está el arco Arco de golondrina ¿Cómo que no me cabe El arco en serio? JS 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 igual Buenísimo Oye Podríamos cocinar Algo aquí ¿O no? ¿Qué tal eso? Eso Tiene que fácil cocinar ¿Viste? Cuando yo Me vaya a vivir solo Me pongo a cocinar Así como Link Facilito Yo lo rompería Y lo grabaría Y lo subiría a YouTube Y diría rompiendo el Pirule Oye me acuerdo Cuando salió el Play 4 Habían varios videos Así de gente Que hacía Filas por horas Y de repente Venía alguien La compraba Después de horas de fila Y la rompía afuera Todo el mundo Mirando como rompía el Play 4 Yo en ese tiempo Todas las ganas Que tenía De tener un Play 4 Y gente rompiéndolo Pero por otro lado Ganaban tantas visitas En YouTube Que al final Con esa plata Se compraban Muchos Play 4 El morbo De ir a ver Esos videos A YouTube Genera mucha visita No comprarlo Claro Para que le vaya mal Yo lo rompería Y lo grabaría Putas pochadas Vamos a cocinar algo más Eso A ver con un cangrejo Con eso y eso A ver que sale de bueno Procheta de hongos Ya Parece que tengo suficiente ¿Qué quieres? Estoy muy ocupado Déjame ayudarte ¿Estás dispuesto a ayudarme? ¿Cómo exactamente? Un momento Si como que estás al tanto De lo que ocurre Con la bestia Bamedo Supongo que has hablado Con el patriarca O con mi esposa ¿Verdad? Bien Entonces ya sabrás Que yo soy Teba ¿Y quién eres tú? Un as italiano Oh que rico Me dio hambre Me convencieron Lo bloqueé Lo bloqueé de Facebook Link eh Juraría haber oído Tu nombre antes En algún lugar Bueno Link Si ya hablaste Con el patriarca Te habrá pedido Que me convenzas Para que reconsidere las cosas Oye Ahora que me doy cuenta En los Zelda antiguo A ti te deja colocar Un nombre A tu personaje Y aquí no Aquí empieza el juego Y se llama Link En los otros Uno puede ponerle Cualquier nombre Que uno quiera Bueno yo siempre Le pongo Link Pero ahora me doy cuenta Para que jugué Los antiguos Muy propio del patriarca Contándole nuestras miserias Al primero que aparece Seguro que pretende Que me vaya antes De que Medo me engulla Como una significante Insignificante lombriz Si pues aquí le dicen El nombre tal cual Pero está bien Si se llama Link Yo siempre le he puesto Link en todos los Zelda No sé Pues lamento decirte Que no será posible No tengo ninguna intención De volver Mientras la situación no mejora Ponle Dev El Dev le ponía Dev A su personaje En serio Yo me acuerdo En el Ocarina El mejor amigo Cayó por culpa de esa bestia Lo que me convierte En el único guerrero Orni Capaz de hacer algo Solo hay una manera De que me decida A volver a la aldea Orni Que la bestia divina Bamedo caiga del cielo No se llama Zelda El Dev se merece Un avatar los hijos Cuando ese momento Deje de ser una amenaza Para la aldea Entonces regresaré Debo tomar a la bestia divina Bamedo como sea No pienso moverme de aquí Hasta que lo consiga Te entiendo Te entiendo papu ¿Si? Supongo que en la aldea Te habrán dicho como soy Según el Patriarca La única forma De aplacar a la bestia divina Es accediendo A su interior No veo la manera De entrar sin que nos rostice No tienes alas Pero valentía No te falta Mira Es así Todos los 5 campeones Estaban capacitados Para acceder al interior De la bestia divina Por desgracia Todos esos héroes Cayeron hace 100 años Fue Ganon Olvídalo No necesitas saber nada Sobre el asunto Para acceder al interior De Medo Lo que si necesitas saber Es que debes ir con cuidado Al intentar entrar O te dejará carbonizado Con sus cañones Los Vitas le decían Oh pequeño Dev Claro Si hay que retomarlo Willow Grunge Me quedan como 6 trofeos A la noche a lo mejor A la noche podríamos hacerlo Que tal Juan y Jorge Bienvenidos Por eso debo ponerte a prueba antes En esta quiebrada Existen unas corrientes de aire Ascendentes asombrosas Los guerreros Orni Acudimos aquí a entrenar Con nuestros arcos En preparación para combate aéreo Las corrientes ascendentes Son tan poderosas Que cualquiera podría volar Al dejarse caer Con un trozo de tela Me gustaría ver De que eres capaz Al hacer uso de los métodos De entrenamiento Orni Debes maniobrar en el aire Para destruir 5 blancos Dentro de la quiebrada En un plazo de 3 minutos Hoy estoy como atorado Con el jugo Pues adelante Prueba tu suerte Debes acertar A 5 blancos con tus flechas Tengo flechas suficientes ¿No? Ah eran los bots Yo me acuerdo Le decían Dev Porque el señor Puso Dev Oye Nada mal Sigue así Muy bien Vamos Solo falta uno Perfecto Buenísima A todos estos felicidades Por sacar todo el Resident 4 Y en la mañana Que chica sacaste todo Con el lío No, no tiene razón Para volver a ese juego Siempre hay razón Siempre hay razón Para volver Cuando esté aburrido Resident 4 de nuevo Hay que jugarlo antes De que De que salga el remake Con el arma que me dieron Es un arma que nunca he ocupado O un Robin Hood Es un arquero Somamente diestro Es casi como si el tiempo Se detuviera cada vez Que dispara una flecha Debo disculparme Link Te voy a subestimado Por completo A jugar por tu bestia Con el arco Asumo que he vivido Unas cuantas batallas Link Ahora soy yo El que quiere pedirte un favor Ven conmigo a atacar a Medo Ayúdame a destruir Todos sus cañones Mira, en ese cofre Hay un arco Que he afinado personalmente Para la ocasión Agárralo Quiero que lo uses tú Avísame cuando esté listo Para partir Acá está el arco Bacán Uno siempre vuelve A donde fue feliz Eso es cierto Es verdad Por eso yo vuelvo a jugar El estado de Colossus El de Las of Us El Resident 4 Ya Creo que De aquí tengo que Revisar bien como voy A ver Tengo 17 flechas Tengo una eléctrica Voy re mal Voy re mal Pero tengo harta comida Ya vamos Me la juego Voy a guardar si primero Por si acaso Por si acaso la cago Vamos Al fin Ha llegado el momento De la verdad Debemos plantarle cara A la bestia divina Bamedo Las flechas normales Nos sirven contra los cañones Tendrás que darle Con flechas explosivas En serio Las explosivas Son muy preciadas Por estos lares Así que no debería Hacer esto Pero Toma Aquí tienen unas pocas Ah, bien Buenísimo Ahí arriba Era un frío tremendo ¿Vas bien abrigado? Sí Quiero preguntarte algo ¿Por qué te has dispuesto A arriesgarte tanto Para ayudar A vencer a A Medo? Para ayudar a Zelda ¿Zelda? Es el nombre de la princesa A quien servía a Revali En el castillo de Hyrule Hace 100 años No sé qué tipo de conexión Existe entre ella Y la bestia divina Pero me ayudarás A vencerla, ¿verdad? Ya te dije Tres veces que sí Vamos Vamos Por favor Bien Siempre hay una razón Tengo que pasarlo Con la hand cannon ¿Viste? Con la que me dieron ahora Es un arma nueva Así que Hay que probarla Es la excusa La excusa Para jugarlo de nuevo Aquí estamos Al fin Así que se esprió arriba Casi se me congelan las plumas Se puede ser buen pájaro Esa monstruosidad Que ves ahí En la bestia divina Va a Medo La barrera que la protege Es un auténtico estorbo ¿Qué te pasa? Está muy callado Está muy callado Lo dice a Link Aunque Link No habla nunca En ningún juego ¿Ha jugado Breath of the Wild Con voces en japonés? No Siempre lo he jugado en latino Siempre en latino Debe ser bacán Las voces en japonés Vamos a repasar el plan ¿Estás podríamos cambiarlo El próximo directo, no? A ver qué tal Ve esos cañones Intentaré atraer La tensión de la bestia Para que me dispare con ellos Cuando lo haga Utiliza tus flechas explosivas Para destruir los cañones Si necesitas alejarte Para tener más perspectiva Basta con que saques tu paravela Si me sirve de una corriente Para ascender Durante un rato Acudiré para volver a cargarte Sobre mi espalda Obviamente Disparar a la barrera No servirá de nada No malgastes tus flechas Atacándola Y hagan lo que hagas No la toques Por último Y aunque ya te lo haya repetido Hasta la saciedad No te olvides de protegerte Frente al frío Oye Oye, no equipé la Ya, no ataque Vamos No equipé la Explosiva ¿Sí? Ah, no Sí están equipadas ¡Cuidado! Y aquí había que pegarle Al cañón de acá, ¿cierto? A eso No la apunté ¿En serio? ¡Te tienen la mira! Ya con dos Tienen que ser dos No me acordaba de eso ¡Buena! ¡Así me gusta! ¡Cuidado! 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 ¡Apártate! Te tengo, te tengo, te tengo Así se hace Buenísima Vamos Por la de acá La más poderosa O sea, en realidad No sé si es la más poderosa Pero es que tiene más durabilidad Es la espada maestra La espada maestra no se rompe Sino que como que Hay que esperar que recargue un poco Y después la puedo ocupar de nuevo Igual es buena Pero no sé si es la que más daño hace Pero lo bueno es que no se rompe Eso es lo bacán Pero para eso tengo que tener 13 corazones Perdón 12 más 1 Va, va a estar haciendo el santuario de la espada Termina siendo la mejor arma Ah, hay un santuario para mejorarla Mira, no tenía idea Nos está apuntando Ah, eso es del DLC Ah, por eso no sabía ¿Viste? Yo el DLC no lo jugué Listo Listo Vamos Buenísima Bien hecho Ya no hay barrera El santuario es muy difícil Te quitan todos los objetos y armaduras Y en cada sala vas dando algunas cosas Hay muchas salas ¿Podríamos jugar el DLC igual o no? Igual lo tengo Recién saqué los DLC para la montura del caballo Pero no sé cómo equiparlo Youtube nomás Una guía Google Trucoteca Link Me alcanzó uno de sus disparos Debo Debo volver Lo siento No te preocupes Voy a estar Justo Justo te cayó un disparo Pero tendrás que terminar esto solo Para banear Link Tú puedes Esto termina antes el Resident 4 Sí Y estamos a A 6 Quedan como 18 días para el Resident 4 todavía Y ya Ya voy a la segunda bestia divina Son 4 Yo creo que unos 3 o 4 streams más Y lo terminamos Se va a registrar esta ubicación en el mapa Como punto de teletransporte Ah Conozco esa cara Ahí está Revali No sabía que tarde o temprano Vendrías por aquí Pero nunca me imaginé Que tardaría 100 años en llegar Vienes para recuperar a Medo De manos de Ganon ¿Cierto? Si crees que estás a la altura Lo primero que debes hacer Es conseguir el mapa Del interior de la bestia Este es complicado Como el pule Dentro de la bestia Esa piedra guía Contiene toda la información ¿Puedes llegar a ella? Vamos a ver Llevo 1 hora 35 de stream Y recién estoy entrando a la bestia A ver cuánto nos demoramos A ver cuánto nos demoramos Último capítulo de la sofá Saldrá a las 10 ¿En serio 1 hora antes? Ah, ya sé por qué Porque ese día son los premios Oscar Yo creo que como para Para terminar antes de los Oscar Una cosa así Puede ser Incluso yo pensé que le iban a adelantar Que le iban a hacer un día antes O un viernes Como lo hicieron la otra vez Con Con el Super Bowl Una hora 35 de stream Llevamos Que recién entra esto No te creo Ojito Vamos Oye, aquí estoy gastando flechas Y debería matarlos Con la bombita Estoy gastando flechas Como loco aquí Eje ancestral Oye, ¿eso para qué servía Los ejes ancestrales? No me acuerdo Para venderlo nomás O servían para algo en especial Vamos por acá A ver Mapa Necesito ver el mapa de esto Todavía no puedo ver el mapa Porque no he sacado el mapa Todavía no he encontrado el mapa Llega Llega Eso Bien Núcleo ancestral Llega vacancia Porque a las 11 de la noche Igual es tarde ¿Se muere también? No No, no, no ¿Qué estoy haciendo? Toma Creo que aquí había que tirar unas bombas Si no me equivoco Probemos Creo que era así Estoy seguro Pero ¿No entra? ¿En serio? Eso Ahí Me cae el capítulo de Sam ¿Cuánto me falta me voy a poner mal día? Te quedan De Sam era el 5 Te queda el de Tommy Te queda el DLC Y el que salió ayer Te quedan 3 Te quedan 3 Y te ponen al día Ya Tiré la bombita Pero Me acuerdo que aquí había que girar El templo De cierta forma Que la pelotita Avanzó un poquito más Yo caí al fondo ¿Cómo se hacía eso? No tengo idea No me acuerdo Salgo por aquí Salgo por aquí Uh, mira Ahí hay un ojito Tenía que romper Tenía que romper Eso No me acordaba Vamos Tira otra Porque hay otro ojito Aquí hay otro ojito Aquí hay otro ojito Esta 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 Peste divina Siempre se me complican Y eso que ya lo jugaba antes Como que debería acordarme ¿No? Pero es que igual Entre medio juego Tantos juegos Que Tampoco me lo sé De memoria Pero cada vez que entro aquí Es como si lo estuviese haciendo Por primera vez Me olvidé de todo Entra por ahí Entra por ahí Entra por ahí Entra por ahí Y ahora Creo Acá juegas al revés No cuando das la vuelta A la bestia Eh Sí Pero primero tengo que llegar Como al mapa Y ahí recién puedo Uh no cuidado Puedo como girarla Y todo el cuanto Mira viste Si yo tiro una bomba ahí No sigue avanzando Porque tengo que hacer Que el templo gire Vamos Vamos a buscar por otro lado Al menos eso ya lo abrí Ah Pero mira aquí llego Claro Hay que voltearlo Toma 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 Buenísimo Aquí está Este es el mapa Te das cuenta A través del vidrio De tiraste la bomba Y una corriente de aire Que entra Debes volar hasta allá Había que volar Hasta allá Mira yo me acordaba Que era como O sea Hay que mover A la bestia Para que la Para que la bomba Que yo tiré Se mueva para otro lado Confirmado que el domingo A las 10 sale el capítulo Oh que bueno O sea Me encuentro que es bacán Que salgan las 10 Más temprano Bacán Estoy seguro Que es por lo del Oscar Para terminar Para terminar más temprano Porque si no No tiene sentido Que lo adelanten Y entré así A los choros Bien Ahora sí Tengo el mapa De la bestia Y la puedo girar Buenísima Por fin Obtuviste el mapa Estúdialo bien Por fin Dice como si muese Demorado caletas Los puntos Son las terminales Que controlan a Medo Si quieres recuperar El control Vas a tener que Activarlas todas A ver si lo consigues Obvio que sí Obvio que lo voy a conseguir Ya Aquí hay otro ojito Aquí hay otro ojito Tiene que estar cerca Pero no lo veo Ya Lo que vamos a hacer aquí Es girar Allá Ahí Los ojos Son justamente ojos Son ojos Que hay que ir derrotando Por ejemplo Ese que está ahí arriba Al fondo Cuando yo derroto Ese ojo Como que libero Algunas zonas Que están Como corruptas Con esa masa rara ¿Viste? Y ahí lo liberé ¿No viene? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Buenísimo Buenísimo Pero hay un cofre Esta es de hielo Buenísima Esta es de hielo Y después Acá había un botón Que se detone Que se detone Ah pero se cae igual ¿En serio? Pero quiero gastar El arma Aquí Tírala ahí Tírala ahí Tírala ahí Déjala aquí Déjala aquí El templo ¿Y qué pasa si lo inclino Para el otro lado? Allá ¿Qué pasa si lo inclino No más por cierto? O sea nunca fallé Ver el gameplay En otro lado Y después Sorprenderse Cuando salga una bestia No pasó nada Queda en la misma Pero 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 Ahora que lo incliné Por el otro lado Puedo tirar la bombita No te creo Ah pero entro por fuera Entro por fuera Entro por fuera Spoiler No pero es que Este igual es complicado Así que Si lo ves así como Un ratito nomás Después igual Te va a costar Porque es difícil A mí me ha pasado igual Que he visto gameplay En otros canales Algunos juegos que no he jugado Y después me olvido Cuando llego a ese lugar No me acuerdo Cómo se hacía Además que se parecen Las bestias divinas Entonces es fácil Como confundirse ¿Por qué decían Que el Immortal Fenix Era la copia de este? No lo encuentro Nada parecido El diseño que tiene Se parece un poquito Como el estilo gráfico Pero Pero no Son juegos distintos Y bueno Cuando yo lo deté Juego en Facebook Llegó mucha gente así como Oye esta es una copia Del Zelda Esta es una copia Del Zelda Y se iban Y nadie le dio como La oportunidad de verlo Un ratito aunque sea Y era bacán Era súper bueno Lo terminé jugando solo Lo jugué solo Y me gustó Caleta No pues tenía que haber tirado El otro Con forma de pelotita Me encuentro varias cosas parecidas Pero al final me ocurrió Lo dejé En serio Yo lo encontré entretenido Lo encontré súper bueno Pero lo jugué solo al final Ya La pelotita va ahí El viento la mueve Hacia allá Y explotó ahí Tal cual Buenísima Entonces ahora giro esto Y acá Puede ser Ah no Pero no hay que girarlo Claro Los colores El estilo El personaje Igual La distancia de la cámara También del personaje No está muy lejos Está demasiado lejos No lo alcanzo a agarrar ¿Sí? No no alcanzo Ya entonces Lo tiro un poquito más allá Puede ser No No Ah lo giré para el otro lado ¿En serio? Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí viene Déjala Déjala por aquí Ahora Tíralo Hacia allá Sí El henshin Sí que se parece mucho Ese sí que Al menos el estilo gráfico Es idéntico Los colores y todo eso Pero el juego en sí Es muy distinto Por lo que Averigüé Vamos Buenísima Se logró Se logró Entonces de aquí Activo esta Creo que es la primera Que activo recién ¿O no? Muy bien Pero no cantes Victoria Todavía quedan Cuatro terminales Cuatro No me acuerdo Dónde está la otra Esta era como La única que recordaba Así a media Las demás no tengo Y de dónde están Voy a subir A ver Tengo una En el ala Aquí Ah están todas Como En partes similares Dos en cada ala Dos en cada ala Pero esa está como Un piso más abajo ¿No? Ahí se el quita Claro Es como El diseño gráfico No más Parecido al henshin Pero la jugabilidad Según me contaron Era muy distinta Ya tíralo Entonces Hacia acá Este de aquí No me acuerdo Cómo se hacía ¿Qué pasa Cuando le pego Esto y deja De girar Eso No pasa ¿No? ¿Lo tiro ahí? Ah Se baja Esa Esa puerta Baja Baja Esa puerta Acá Es que ir guiándola Como de a poquito Creo Esta puerta No sé cómo se abre Esa de ahí Se abre con el botón Pero la de acá ¿Cómo la abro? ¿Era por arriba A lo mejor? ¿O lo muevo así Manual? Ah Creo que ya sé Cómo Creo que ya me acordé Creo que esto se mueve Y se deja como Como enganchado Con la puerta Creo que era algo así Algunos dicen que varios juegos Se copian de Breath of the Wild Pero hay que recordar Que este juego no es pionero En cuanto a mundo Sí, tal cual Al final Hoy en día Como que es difícil Encontrar un juego Que Que haga todo de cero Como que sea innovador En todo Elden Ring También tiene mucho De Breath of the Wild Eso de que sea Mundo abierto Pero Pero Ser libre En el sentido de que Bueno, tiene como un orden En específico Uno puede hacerlo En el orden que uno quiera Eso es de Breath of the Wild Y lo hace Elden Ring También Bueno, por eso es malo Es un juegazo Súper bueno Elden Ring A ver ¿Qué pasa si muevo eso? Pero giro el templo Y lo dejo ahí ¿Cómo abro esa puerta? No me acuerdo Lo he jugado Cuatro veces Y no me acuerdo En serio A ver Pégale aquí de nuevo Esa de aquí No la puedo mover Hacia la izquierda Porque no hay con quien Engancharla Y esta de acá Tampoco tiene mucho más Movimiento No sé Para dónde La podría llevar Ahí está Déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí Ahí se abrió la puertita ¿La puedo inmovilizar? Ya Ya entendí Y ahora Gíralo rápido No, era al revés Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Apete el botón Y no pasó nada? ¿En serio? ¿Qué pasó aquí? Te pete el botón Pipe El Pipe sabe El Pipe lo hizo hace poco Lo estafaron No entiendo Algunos dicen que varios juegos Ah, se lo había leído Genting sí que no se parece En nada Ni en jugabilidad Ni en historia Solo en tipo de exploración Además dicen que el Genting Igual es como Que hay que pagar Para poder ganar ¿No? Porque hay Un montón de micropagos En ese juego No entiendo No entiendo por qué No se abrió Si supuestamente Se abre cuando Golpeo ese botón ¿Qué es lo que hice mal aquí? Ya sabéis que Me voy a ir por otra Primero Me estoy quedando pegado aquí Y no tengo idea De qué hay que hacer Mapa La otra está Por fuera Vamos Micropagos Pay to win Muy bien Un monitor de 500 lucas Pero era Era genial Con pantalla curva Eso ayuda a la inmersión En el juego La verdad es que Yo no sabría decirte Porque nunca he tenido Un monitor curvo Entonces no sé Si realmente ayuda O sea A simple vista Se ven bacán Pero no sé Si ayuda mucho Que tengo yo En normal Igual son caros Los monitores El monitor mío Lo compré Porque estaba en oferta Porque supuestamente Venía con la caja rota Me llegó Y la caja estaba en pegue No tenía ningún problema Originalmente costaba Como 400 lucas Y me costó 250 Es un LG Pero bueno Llega a 4K de resolución Y tiene 60 FPS 50 Hz A ver Por dónde Por dónde me voy No tengo un monitor curvo Cuando lo compré No me di ni cuenta Lo compré por error Pero me encanta En serio Por error Es que después Uno se acostumbra Por ejemplo Yo ya me acostumbré A jugar en monitor Yo antes jugaba en una tele Empecé con una tele De 42 Y me mareaba caleta Porque estaba súper cerca Y quedaba súper mareado Y ahora con monitor De 24 Estoy re bien Queda poco Para este santuario Me queda caleta He hecho solamente uno Me quedé por acá Por si acaso Me equivoqué No había salida por aquí En serio Relajante la música La tele hace peor a la vista Los lumens son más altos Sí Tal cual Ya, mátate Mátate, mátate Yo estuve dos años Transmitiendo con tele de 42 Dos años estuve así Tenía la vista súper desgastada Ya súper mareado Después de los streams Y de repente dije Ya, me voy a comprar un monitor Y pensaba Comprar un monitor baratito Pero vi esa en oferta Y dije Ya, mejor me compro Una buena al tiro Me llegó impeque O sea No sé En la publicación decía Que la caja venía rota Al parecer Era un producto Como de exhibición Y no Venía impeque No tenía ningún problema Impeque Esa otra palabra Otra palabra Otra palabra para sumarlo A la lista En las dos alay terminales Se llega volteando el pajarraco Y en la otra igual me aparece Mira, hay una que tengo Una duda súper grande Pipe Estábamos recién ahí Y apreté el botón Y apreté el botón Que supuestamente hay que apretar Y no pasó nada Me sentí súper estafado No, me caí En serio De nuevo Siempre me costó El jefe no es tan difícil Pero La Bueno, el templo Sí El templo como que me cuesta Me enredo Llega, 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 llega Bien A ver Voy a girarlo Hacia Allá Es el que por lo menos Tengo en la mira Los demás no sé dónde están Están en las alas Pero no lo he podido encontrar todavía Oye, mira Hay un cofre ahí No te creo Que me caí Ya no importa Después sacó el cofre Ese botón Estoy seguro Que hay que presionarlo Con La plataforma De acá ¿Dónde se transforma? Ah Creo que es con más fuerza Creo que es con más fuerza A ver Puede ser, ¿o no? Con toda la potencia No, ¿por qué hace eso? Eso es Debe ser girar Y cada una abre las rejas Sí Pero lo que tengo que hacer Es Paralizar una Paralizar una Y ahí estamos Mira las cañones Uy, verdad Mira Mira pobre Link Como tirita Pobrecito Ya vamos De nuevo Entonces Hacemos eso Movilis Pura, 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 pura No, me apuré mucho Me apuré mucho Ya, pero eso es Estoy seguro que eso es Creo que era eso No sé Vamos Giro Y después lo paralizo Cuando quede ahí Me equivoqué Ahí está Bien No era así Pero resultó Se dan cuenta Que yo nunca Con los puzzles Como se tienen que hacer Como que lo hago a la mala Pero me resulta igual Pero bueno Lo importante es que se logró Lo otro que voy a hacer Es dejarlo horizontal Y usar el artefacto Para paralizar Claro También se podía así Es de 27 pulgadas El monitor curvo que tengo Y es súper bacán para jugar Yo estuve a punto A ocupar uno de 27 Cuando iba a comprar el monitor Y al final me Me arrepentí Porque pensé que iba a ser muy grande Y después compré 24 Y dije Oye, va a ser muy chico Y no, con 24 Juego re bien Juego re bien Te quedan tres terminales Vas muy bien muchacho Buenísimo Así como muy bien No, pero Vamos Eso lo bien del juego Significa que hay muchas maneras De resolver algo Claro Ya Mapita En el ala de aquí Hay otro más Pero no sé cómo llegar ahí ¿Verdad que llego por fuera? ¿Por aquí? No, no veo camino por ahí Cáete, 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 cáete Bien No Tiene que ser por Ah, pero espera Por aquí también había algo Que tiraba viento Voy a dejar una bombita aquí No, pero deja ¿Por qué la tiro? Déjala ahí, déjala ahí Eso Llegada la ala Debe ir a la parte del centro Bajo y dos puertas Que te permiten llegar A terminales que están En las puntas de las alas ¿No dijiste, pipe? Que había entrado por acá ¿En serio? Esto Según tengo entendido Es para que entre el viento Para mover La bomba Pero no, es que se entraba por ahí Bueno, en realidad es como Como dijimos recién Pues de que el juego Tiene hartas formas de De completar los puzzles O los templos Y lo que sea A ver, desde acá Creo que de aquí Llegó más arriba Entró hasta los choros Ir al templo Dijiste Para llegar a las alas Debe ir a la parte del centro Abajo y dos puertas Que te permiten llegar A las terminales Que están a las puntas De las alas Creo que está aquí No es lo esperado Pero es funcional Claro Mientras resulte Abajo Por dentro Ah, por dentro Mira, yo pensé Que era por acá Ya Vuelvo entonces Vuelvo, vuelvo Oye, cómete una frutita Cómete una Una manzanita Dos manzanitas Oye, mi memoria De verdad que me está asustando Yo he jugado tres veces Este juego Una vez solo Cuando lo jugué la primera vez Y después dos veces En Facebook Y no me acuerdo O sea, sí me acuerdo del juego Pero no me acuerdo de los puzzles ¿Qué onda? No me voy a acordar de nada Ahora que llevo yo tres también Ah, y por aquí había como un carrito Eso mismo El carrito Me había olvidado del carrito Bueno, un carrito Es como un... No sé qué es esto en realidad No sé cómo se dice Cuidado el link Por favor Los 30 no son... Mal que mal Ya tengo 30 años Casi 31 ya Casi 31 No queda nada Para mi cumpleaños Bien Buenísimo Faltan dos terminales Que va a ser lo mismo Ah, para la otra hago lo mismo ya Ya casi lo tienes Me parezco de 18 No sé si tanto Pero igual Hay gente que me ha dicho Que me veo más joven Igual me hace sentir bien Pero no sé si de 18 Debes tirarte en parapente Pero esa otra Pero esa otra creo que era un poco más Más arriba ¿Cierto? Los Grinch En camino Me quedan las dos Del ala de allá Ah, tengo que girar Por completo ahí Para el otro lado Claro, y me tiro para allá Por la otra puerta Que está en la panza del ave Por la otra puerta A ver Me voy a tirar como para probar algo No más Creo que no es por eso Porque por ahí venía yo En serio se rompió Porque le pegué al suelo De verdad Uy, voy re mal de arma Cuando me tengo que pelear Ah, es por ahí Ahí está Buenísima, buenísima Queda una Solo queda una a terminar Puedo oler la victoria Puedo oler la victoria Vamos Buenísima Queda una sola Y la otra está En esta misma ala de acá Creo que tengo que buscar Algo como para subir La otra no me acuerdo Yo tampoco sé Cómo llegar a esa A ver ¿Será por? ¿Será por ahí? ¿Subir por ahí? ¿No por la parte media? No, me tiré mal Ah, no Voy bien, muy bien Muy bien ¿Qué quería hacer? Quería llegar aquí De aquí subir un poquito No, aquí llego directamente Como al techo ¿Cómo llego a esa parte del ala? No sé cómo llegar ahí No sé cómo llegar ahí No idea Es por el lado de acá ¿Cómo entrar ahí? Estoy ahí mismo Me acordé En la misma zona Que estaba por la ventana Donde entré yo a los choros Pero cuando entro ahí No hay nada adentro No hay terminales ahí A ver Tírate nomás a los choros Creo que es ahí o no ¿No puede ser? No Era un poco más arriba Me equivoqué Era un poquito más arriba Creo que es por ahí Creo que es por ahí No, pero sube, sube Ahí está Ah, pero tengo que entrar Con el vuelito Ya, y coloco el Suena raro decir eso, ¿no? Perdón, el templo Ahí sí Ahí sí suena mejor ¿Qué tal? Felipe Lobin, bienvenido Ah, pero espera Ahí ¿No? No, me caí Me caí, me caí Me caí, me caí Hay una rampa Y puedes tirarte ¿En serio? ¿No es así como estoy tratando De hacerla ahora? No Casi la cago Casi la cago Ya, entonces lo dejo Como estaba Creo que desde aquí Llego, ¿no? Buenísima Buenísima Buenísima, buenísima ¿Cuánto da? Esa fue la última terminal Ahora solo te queda activar La unidad central Mira el mapa ¿Cuánto nos demoramos en el templo? Y ve ahí Entramos cuando llevábamos Una hora Una hora treinta y cinco De stream Oye, hicimos rápido Bueno, igual tuve ayuda Soy seco, Cesarillo ¿Quién necesita al Cesarillo, cierto? Nadie Vamos, igual lo logramos Te imaginás El Cesarillo ve la repetición después Voy a quedar funado Por haber hablado mal de él Ahí arriba Mentira, Cesarillo Te queremos mucho Oye, sí Estos días hemos estado muy buenos Para hablar Una hora de just chatting Quedé sin voz Vamos Eh Voy con las normales primero Y después voy con la otra Voy a guardar Por si acaso Por si la manqueo aquí Según recuerdo Este no era tan difícil El único difícil Es el de la Gerudo Este no era tan complicado Vamos Ten mucho cuidado Con esa aberración Es obra de gano Fue la causante De mi derrota Hace cien años Buenas Moises Bienvenido No sabes lo que me cuesta pedirte No sabes hacerle el parry Fácil Dije que era fácil Dije que era fácil Y voy a morir Momento exacto Cuando tirara el rayo láser Pégale con el escudo Ah Con el escudo Ya Pero si Es buen momento Para practicar Yo creo que lo voy a tratar De matar Como me resulte Debería Debería practicar Con otro enemigo En ese momento Sé el sitio El verdadero terror Era como empezamos La batalla Era como la comenzamos Era como la comenzamos No llegaron En serio Nada Pero si te dijeron Algo por lo menos Ah No te creo Ese sí que me asustó Ese sí que me asustó No estaba preparado Para eso Van a faltar flechas Ay pero la flechita No la ocupé nunca ¿Me ocupé todo? Bien Me acaban las flechas Vamos con la Me queda una de esas Trajemos todo Toma Bien De hielo Después la La explosiva La voy a dejar Para el final Esos son los mensajes Con la profundidad Eléctrica y filosófica Que hacen que Ame este chat El stylus No apunta ¿Qué no apunta? ¿Qué no apunta? Oye Me voy a equipar Me voy a equipar de una espada Mejor En algún momento Va a caer Y tengo que pegarle Ay no Enojo para que caiga en el payas Con eso mismo ¿Viste? No come frutas normales Ah ¿Por qué se me mueve eso? Tengo ansiedad Ese machito Igual estoy medio ansioso Porque dije que Este era fácil Y no quiero morir Me viene el ojo ¿En serio? Cáete No puedo apuntar Ni uno al ojo No importa Flechitas ¿Qué me queda? Me queda una de hielo Vamos La vamos a rendir Ah Estoy disparando La otra cosa Entonces Mira ni me acordaba De eso Siento como que Lo estoy jugando Por primera vez Por eso no caía nunca No cae el maldito Disculpa Moisés Es que igual estoy tratando de jugar Así como Como me sale Igual Mira Se desapareció justo Aguántalo 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 Vamos Le quité la mitad Creo que me quedan Como 10 flechas De la Explosiva Y como se me acabe eso No me queda nada más Vigila tu espalda No puedo gastar flechas en eso Ay En serio Quizás sea buena idea Esquivar los ataques ¿No? Mira Mira Revali Como se burla de mí Vivo Toma ¡No te caigas! ¡Dónde se metió! ¡Dónde se metió! ¡Ahí está! ¡Ay, por favor! ¡No le queda nada, güey! ¿Cómo la voy a manquear ahora? ¡Va a doler mañana! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Cómo se te va a romper el arco ahora, de verdad? ¡Oye, y no cayó nunca! ¡No le disparé nunca en el ojo! ¡Rompió el arco! ¡No importa, tengo otro! ¡Vamos! ¡A la primera! ¿Viste que no era difícil? Y eso que... y me ha enseñado a pelear mal Este no es difícil El complicado es el de la Gerudo A lo mejor el domingo igual te irá bien En la tarde de Uberear Porque no faltarán locos que irán a la casa ¡Qué peligro! Sí, por eso estaba pensando a lo mejor Hacer stream solamente de lunes a sábado Y el domingo dedicarlo a Uber Porque el domingo es más tranquilo No hay tanto taco Yo lo estoy pensando bien Pero la idea obviamente es no dejar los streams Seguir streameando Al menos Al menos Cinco días a la semana Más o menos Y esos días quizás hacer stream más largo Bien Oh bueno Hicimos cortita con este templo Con esta bestia, perdón El problema es que En la noche está súper peligroso Entonces igual da miedo salir a esa hora Pero bueno Igual podría intentarlo Contenador de corazón Uno más Y aquí me dan Yo creo que la mejor habilidad del juego Una vez encendida la unidad central No se podrá volver a acceder Al interior de la bestia divina ¿Quieres continuar? Sí Cúmpate una cámara Sí, eso quiero también Y también quiero comprarle un GPS Porque puede que en algún momento Lo pueda arrendar el auto Le fijo una cuota semanal Bueno A la persona que lo maneje Y ahí voy a saber siempre dónde está el auto A lo mejor como trabaja anoche Dejar la opción Solo pago con tarjetas ¿Quién lo hubiera dicho? Nada mal Mi espíritu vuelve a ser libre Y Medo regresa por fin A su dueño legítimo Pero no te alabes Por hacer tu trabajo Supongo que debo admitir Que eres un gran guerrero Un guerrero digno De mi poder único ¡Recibe la furia de Revali! Qué bonita la música de los Zelda Ahora prepararé a Medo Para que pueda desatar su ira Contra Ganon Pero solo si crees Que vas a necesitar mi ayuda Cuando vayas a... ¿También puede ser, Cornelius? Gracias ¿También? ¿Sí? ¿Puedo repartir cosas? Olvídalo Ya vete Aún te quedan cosas por hacer, ¿no? Me quedan dos bestias divinas La de los Goron No es tan difícil Pero sí hay que Farmear un poquito Porque Lleva mucho Tengo que comprar Un traje especial Mi hermano Eso que me mete Le puso un cortacorriente El Dorbosa es bacán Porque te chinga Muchos de un chasquido Así a los Thanos Este es el descendiente De los... Sí, es que es como un niño Es como una guagua Una cosa así Tengo curiosidad ¿Cómo será el Tiersal de Kingdom Con las mazmorras? ¿Habrá un tipo de estatua Sagrada o portales? Igual tengo mucha curiosidad Con el juego Pero no quiero ver mucho Antes de que salga Los Tellers que han mostrado En los Nintendo Direct Bacán Pero no he querido Como averiguar mucho Porque al final Me voy a spoilear Me quiero sorprender Oye, falta revoco Falta poquito En mayo El 12 de mayo Lo malo es que ese día Llegan los androides A la tierra El 12 de mayo A la día de la mañana Y que no va a haber Zelda No mal recuerdo El descendiente Del campeón Goron Ese es hijo de él ¿Era hijo? No me acuerdo bien Porque si como tienes corta corriente Tienes que correr y esconderte Porque a los flight Se le pega el auto Más allá Y te van a buscar Para que lo hagan por ti Bueno, si yo quisiera Podría ir a pelear con Ganon Ahora mismo Pero no tiene ni una gracia Y cuando llegue el momento Del combate Disparale con toda tu furia Sé paciente Princesa Al fin y al cabo Llevamos 100 años Esperando Solo tenemos que resistir Un poco más Supongo que va siendo Hora de que lo reconozca Un simple chico Sin alas Logró llegar hasta aquí Y sometió a medo Cuando yo no pude Debo admitir Que ese chico Tiene muchísima suerte No acabas de decirlo No acabas de decir Que él Era un buen luchador No, tuvo suerte Que no se le acabe nunca Hasta el final Es sarcástico, ¿cierto? Si yo quisiera Podría irme a la mierda Ahora mismo Claro, yo igual Podría ir donde Ganon Pero moriría Y además que son Entretenidas las bestias divinas Hay que ser por lo menos Las cuatro Un poco se habla De que Kenu Reeves Propuso que cuando lleguen Los aliens a la tierra El sería el primero En hablarles ¿En serio dijo eso? No tenía ni idea De verdad Todo el mundo Quiere a Kenu Reeves Así que creo que Si los aliens vienen Y hablan con él Es una buena idea Porque capaz que Se lleve bien Con los aliens Así está ahí en el Mario Party Remar el perdedor Igual que Revaled Yo no tengo el Mario Party Pero algún día Si lo pillo en oferta Yo creo que lo voy a comprar Porque todos me han dicho Que era entretenido Así que sería vacante Tenerlo A la colombiana Que habla Alionígena Buenísima Oye desde aquí Tengo claro Que primero quiero hacer La bestia de los Goron Porque la de la Gerudo Es la más difícil Y tengo muy pocos corazones Podríamos ir como Acercándonos hacia allá ¿No? Ir abriendo mapas Un poquito Mira voy a subir A esta torre de aquí Torre de Tavanta Y vemos que tal A ver si hay otra torre Por ahí Es como Chayanne Claro Una cosa así Oye hay pocas personas Así como que son Queridos por todo ¿No? Chayanne1 GenuRivs Henry Cavill También Yo nunca he visto Un hater de Henry Cavill Nunca Ningún foro Ni ninguna Publicación en Facebook Ni en Twitter No Todo el mundo lo quiere Sobre todo los hombres 10 de marzo Un papu Si viene el Ah Va a haber una Oferta entonces Pero vendo que seque Más corazones Para sacar la espada maestra Ya Entonces todos los corazones Perdón Todos los orbes De ahora en adelante Van a ser para Corazones Que hayan Que hayan Un Henry Pedrito Pascal Oye Pedro Pedro Pascal Hay un sector Aquí en Chile Que no lo quiere mucho ¿Ustedes saben Cual sector es? Ustedes saben Que sector es El que no lo quiere Pero es uno de ellos Oye me da un minutito Quiero ir al baño No he tomado mucho jugo Y necesito ir al baño Bien Volvemos Total llevo poco de stream Vuelvo y sigo Unas dos horitas más Tengo Luego musiquita Ya Vuelvo en dos minutos Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Lo sé porque tengo familiares cercanos y algunos lejanos que lo odian. Solamente porque es de izquierda. No ven ninguna película ni serie en la que salga él porque es de izquierda y porque voy yo a Boric. En serio. Pero bueno, es la vida. ¿Por dónde dijimos que íbamos a ir? Íbamos a ir acá, Torre de Tabanta. Ya, ya estoy ahí. ¿En serio me teletransporté al mismo lugar donde ya estaba? Incluso yo tengo... No, Cornelius. Muchas gracias, papo. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Ahí van algunos morlagos. Oye, muchas gracias por los mil vitazos. Muy agradecido, Cornelius. Por el apoyo. En Tabanta encuentras buenos caballitos. Acá hay unos ranchos, sí. Oye, muchas gracias. De verdad. Te las mandaste, Cornelius. Ese... ¿Qué hace Kramer ahí? ¿Era Kramer? No, es Don Francisco. Don Francisco. Busquemos un caballito entonces antes de salir de acá. Ah, ya. Les contaba que tengo un tío cercano con el cual me llevo súper bien y todo. Pero él... Cuando la otra vez estábamos hablando de... De la serie The Last of Us. Él me decía, no, yo creo que le vaya mal. Le dije, ¿por qué crees que le vaya mal? Le dijo, sí, porque me cae mal él porque apoyó a Boric. Entonces hay mucha gente que queda así, lamentablemente. Pero en el sentido de que si piensan distinto... Políticamente, quieren que les vaya mal. Está bien por su opinión y todo, pero como que... A mí me pareció como raro. Sí, pues él que me invitó a Argentina y todo. Si yo con él me llevo bien. De verdad que sí. Pero en temas políticos somos totalmente opuestos. Entonces cuando se pueden hablar de política... Yo trato como de evitar el tema porque allá... Todos piensan distinto a mí. Entonces como que es un tema bien polémico... Y como que al final nos ponemos a discutir... Y no nos vemos nunca. Entonces andar peleando por política... Cuando nos vemos una vez al año... No tiene sentido. ¿Qué tal si dejo la caga aquí, miren? Tompo todo. Sí, pues sí, yo igual lo siento que es como algo... Exagerado. Igual, por ejemplo, no sé. A mí, por ejemplo... Me carga la pata y mal donado. Por todo lo que genera ella. Es una persona que yo la veo y me desagrada. Pero nunca le voy a decir mal... Como que se muera o que le vaya mal. Como que eso ya es... Es otro tema. No sé. ¿En serio? Yo pensé que había muerto todo. Pensé que había muerto todo. A mí tampoco me gusta hablar de política, la verdad. A algunos que les gusta la voy a demostrar por política. Es como hincha de equipo de... Sí, tal cual. Como que les gusta el tema y la polémica. ¿Por qué tú piensas así? Y tú te has equivocado. Porque esto es la verdad. Mi abuela, por ejemplo, es así. Pues mi abuela, por parte de papá... Le encanta hablar de política. Y ella sabe que yo pienso muy distinto a ella. Y como que yo siento que trata como de convencerme. Y cada vez que voy, es el mismo show de siempre. Yo le digo, abuela... Hablemos de algo agradable. Hablemos de algo en lo que estemos de acuerdo. Hablemos del clima. No sé, algo... Random. Pero no hablar de política, porque al final es para puro pelear. No la veo nunca. ¿Cómo subo aquí? Ah, verdad que tengo el poder de Revali. ¿Cómo se usaba el de Revali? ¿Cómo se usaba? No me acuerdo. Dice, para activarla, mantén oprimido. Ve y suelta. Ah, mira. Era más fácil de lo que yo pensaba. ¿Viste que bacana esa habilidad? Pero todo porque me ponga menos malas ideas. Nunca me cierra un partido político. No lo jugo por muchos adultos. Se comieron años difíciles. Sí, pues tal cual. Tal cual. Como que hay que... Hay que... Informarse bien. Y no dejarse llevar por lo que dicen los demás. A veces hay alguno que, no sé. Puede ser de un partido político. Que a uno no le tiene mucha fe. Pero tiene buena idea. No sé. Hay que darle de repente la oportunidad. Pero bueno. Igual hay algunos. Por los cuales yo no votaría nunca. Por ejemplo, no sé. Yo por cast no votaría nunca. Pero tampoco es como que le deseo mal a cast. O le deseo mal a los que votaron por cast. Pero es que cast es como todo lo contrario a lo que yo pienso. No sé. Como que no podría votar nunca por él. Pero hay gente que se va al chancho. Que pelea con su familia. Porque piensan distinto. No sé. Muérete, 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 muérete. Me llamó el dueño de la web en 30 minutos. Ah, mira. Me asustaron, ¿viste? Me asustaron con tu llama. Mira, queda uno aquí. Igual que la tabla de periódica. Los extremos siempre son los más peligrosos y reaccionarios. Sí. Tal cual. Voy a romper esta arma en cualquier momento. Espero que sea algo bueno lo que me den o no. Pues ya saqué lo que había arriba. Me imagino que se activa otro cofre cuando los mata a todos. O no. Estoy esperando tiempo, ¿no? Voy a dar una eléctrica, a ver. Toma. Oye, qué manera de aguantar. Si fuera un Dark Souls. Toma. Nah, ¿cómo aguantar tanto? ¿Tiene TikTok de casa? ¿Tiene TikTok? ¿En serio? Viene el dueño argentino. Mi hijo está colapsando por el super lunes. Esta gente llegó. De vacas con el neumático para el loli. Imagino. Todo el mundo volviendo de vacaciones. Oye, qué raro que esté tan resistente este enemigo. Me parece raro. ¿Mi arma es muy mala? O él no sé qué pasó. Más duro que el loco, René. No me dieron nada. Yo pensé que si iba a habilitar un cofre especial, no sé. No pasó nada, Juan. Zafado totalmente me sentí. Me la hecha muy mala. Así me pegaba a mi mamá cuando no prendía las tablas, si me equivocaba. Oye, ¿qué había acá? Flechita. Ya, por lo menos. Por lo menos recuperar flechita. ¿Qué hacemos ahora? A ver, podríamos buscar santuario. ¿O podríamos buscar una torre? Ampliar un poquito el mapa. No sé. Porque hacer otra bestia divina idea no vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque la que quiero hacer... Oye, mira, se me corrió el... Broma. Ahí sí. Van a ver toda mi desordenada. No, en realidad tengo ordenadita la pieza. La tengo ordenadita. ¿Por qué? Porque dicen que... El viernes vienen de la corredora propiedad a sacar fotos a algunas cosas que faltó de la casa. Y una de las cosas que faltó fue mi pieza. La tengo ordenadita. Por los corazones que tienes de un vergazo te mataron. Sí, me di cuenta. Sí, me di cuenta. Podría ser, pero no sé qué jugar. Podríamos tratar de terminar el Ori. El 2, que lo tengo pendiente hace como 3 semanas. O tratar de sacarlo... Los trofeos que me faltan del Last of Us. Ya que el Resident 4, no sé qué más hacer con Resident 4. Ya le saqué todo. Bueno, falta jugarlo con... Con la Hand Cannon que la sacamos ayer. Tienen que entrar a tu pieza. Dice, odio que la gente... A mí me carga que entran a mi pieza igual. Pero tienen que entrar porque tienen que sacar fotos a toda la casa. El otro día vinieron y sacaron fotos al living. Al patio. Pero ahora faltan las piezas. No sé por qué nos sacaron todos juntos ese día. Pero igual bacán que me hayan dado tiempo como para ordenar un poquito. Igual tenía medio desordenado. Pero úsate a que saquen fotos para que no la puedan vender. No, si yo... Sinceramente he tratado como de hacerme el tonto con el tema. Porque no les hablo del tema a mi familia. Porque si se quieren ir, que se vayan. Pues está bien. Yo no los puedo retener. Pero cuando me hablan del tema a mí... Yo les digo que no cuenten conmigo. Porque ellos piensan que... Oye, la hacha es malísima. Es muy mala esa hacha. No puedo matar ni siquiera un zorro. Y mi abuela ahora como que recién está entendiendo que yo de verdad me voy a quedar aquí. No, no puedo matar ni un zorro. Si gastar una eléctrica por un zorro es muy... Mucho derroche. El pilaroso de eso de las fotos prácticamente le enseña a todo el mundo lo que hay dentro de tu casa. Ah, oye, ¿verdad? Yo no sé con qué corro la propiedad de esa posición de acuerdo. No tengo idea. Yo voy a tapar las consolas con una mantita. Para que no vengan a robar. Creo que en los ranchos solamente puedo guardar caballos. No es como que yo pueda comprar uno aquí o... ¿Se ve la comida? ¿Cómo? Acá creo que hay algo. Sí, pero ¿sabéis que por lo que averiguamos? Creo que como que en todas sacan fotos. Porque necesitan publicar la casa. Mira, toda la pisa y cuando saquen la foto lo entran. Acá los corroboros propiedades vienen y muestran la casa pero no sacan fotos. A nosotros sí nos pidieron alguna foto. Igual a mí me pareció raro en el momento pero después de averiguando creo que como que todos piden ahora, no sé. Pero bueno. Ah, se me fue. Claro. Hay casos de la PDI llegan cuando han atrateado por las fotos del interior de tu casa. Oye, igual tienen razón, peligroso. Voy a decirle a mi tata para que tengan cuidado. Para que consulten bien. Porque no han sacado de las piezas todavía, han sacado fotos en el living y el patio. Eso fue todo. En todo caso, mi intención es irme antes de que vendan. O sea, no quiero estar como... Ellos vendieron la casa y yo buscando así a última hora dónde quedarme. Estoy buscando, no sé si una pieza primero. O el mini departamento que vi el otro día que estaba bueno. Pero el tipo no me respondió nunca. Salía 2.50 y tenía harto espacio. Era un mini departamento para una persona. Tenía un living igual a amplio. La pieza era más grande que mi pieza actual. Y 2.50 y yo encontré que estaba bien. Pero la verdad es que no me he dedicado mucho a seguir buscando. Estoy tratando de juntar plata primero. Dibujo un pentagrama en la pared, así no venden níqueles. Imágenes como Blue y Mobiliario siempre sacan fotos, pero las que he visto siempre son fotos vacías. Está carísimo para rendar. Está caro. Además, igual donde riende, tengo que ver si hay buen internet para poder seguir transmitiendo. Hay sectores de Arica en los cuales no llega Movistar. Y con BTR hay muchos problemas. Yo antes no podía transmitir con BTR, se me caía todo. Hoy voy a tardicar a esa torre. La de allá. Ese es mi objetivo. Sí, ahí voy a estar como chocando porque de las 10 publicaciones que vi, en 7 te piden tener las últimas 12 liquidaciones, solvencia económica y todo el cuento. Y no tengo, pues yo no tengo imposiciones. O sea, tuve en su tiempo, pero ahora no. Ahora todo lo que he hecho ha sido como informal. El Uber y el streaming. Entonces estaba pensando en preguntarle a mi tía. Antes de que se vayan, decirle, oye, ¿podrías hacer tú como el contrato? Y que quede arrendado a nombre de ella. Total, ella sabe que yo cumplo, si yo soy responsable en ese sentido. Queda a nombre de alguien que tenga cotizaciones y yo lo pago. Claro, como un aval. Una cosa así. Claro, igual lo pensé, que me hicieran un contrato. Mi tío sobre todo porque él tiene una empresa de aseo y jardinería. Pero piden 12 meses. Piden 12 meses de cotizaciones y yo no tengo... Y que lo hago ahora, tendría que esperar un año para arrendar algo. Claro, como un aval, una cosa así. He pensado en todo, he pensado en todo. He estado calculando lo que necesito para vivir solo en Lucas. Manejando tantas horas de Uber diario y haciendo stream de lunes a sábado. Una cosa así. Espero que resulte todo. Pero la idea es irme antes. Antes de que ellos vendan. Para tener tiempo para... Para ordenar todo. Sí, pues mi mamá justo quedó... Bueno, en todo caso mi mamá... Uh, caballitos. Caballitos, caballitos. Mi mamá trabajaba a honorario. Esto tampoco tiene como... Como... Las últimas 12 cotizaciones. Pero mi tía sí. Mi tía sí. Y podría pedirle a un tío también. Tengo que imponerme ahí. Son 6 meses, pero siempre juego con impuestos internos. Nunca posturo a ningún crédito. Claro, eso más o menos tengo que hacer. Entre el stream... Entre el stream y el Uber... Tengo que hacer unas... 550, 600 lucas mensuales. Más o menos. Para poder vivir... Para poder pagar una rienda y vivir. Y... Poder comer. Poder comer todos los días. Eso sería lo ideal. Poder comer todos los días. El café es mejor. Porque si quieres pillarte... Debes subirte varias veces. Está puro pan, fideo y arroz. Y atún. Está todo súper caro. Acá en Arica hay... Casas súper chicas... Que no se justifica... Y te las arrendan a... 500 lucas. 550 lucas. Está complicado. Pero yo sé que voy a encontrar algo. No sé por qué ando como optimista últimamente. Siento que va a salir todo bien. Mira, lo asustaron los... ¿En serio? Lo asustaron los... Murciélagos, güey. Ah, la habilidad de Revali. Y llegué a... ¿Eh? ¿Eh? Vamos a ver si resulta. A ver. Pues no, matemos al caballo. Me pegó el caballo. ¿En serio? Se me arrancó. No, me voy. Vamos a donde estábamos yendo. Yo se lo viví como 5 meses de solo jugo, pan y queso. ¿En serio? Si uno se la... Uno se la arregla. Uno se la arregla hasta estabilizarse. Pero por lo mismo empecé a trabajar en Uber desde ya. Para contar lucas. Para cuando yo me vaya... No irme así con 0 pesos. Quiero tener algo de ahorro. Como para igual aguantar bien un tiempo. Acá creo que en Arica no hay corner shop. No me equivoco. Creo que no. Bueno, hasta ahora las dos cosas que vi que me gustaron. Uno era una pieza. Que tenía baño privado y era más grande que mi pieza actual. Y... Costaba 2,40. Estaba piola, pero igual es pieza. Y la cocina es compartida. Y después lo que me gustó más fue el mini departamento que vi. Que es un solo ambiente. Pero es para uno. Para uno solo, así que está bacán. Y la pieza es más grande que mi pieza. Más grande que mi pieza actual. Tiene el baño dentro de la pieza. Y... Y solo. Sin compartir nada con nadie. 2,50. Pero no me contestó. Voy a capturar el caballo desde la altura. Solo debes caerle sin la parabela. Dejarme caer nomás. ¿En serio? ¿No he arriesgado eso? He llegado a la torre. He llegado a la torre que está ahí. Esa era, ¿cierto? Sí, esa era. Vamos. Aquí voy a necesitar la habilidad revalida nuevo. Uy, pero mira. Podríamos fermer esto por mientras. La aplicación que te da como 25 pesos cada 4 kilómetros caminados. ¿En serio? ¿Hay una aplicación que te paga por caminar? ¿De verdad? 3,50. Son dos piezas. Cocina, living, comedor, juntos, simpatio, Santiago. Claro, en Santiago yo creo que hay más variedad igual. Como es más grande, hay de todo. Pero acá en Arica como que todo está caro. ¿Cómo crees? ¿Esta música? ¿Qué había ahí? Creo que era un centaleón, ¿o no? No sé qué había, pero sonó una música rara. Suéltate, suéltate. Descansa ahí, descansa ahí. Me había comentado de la sofás, pero la escena de la interrogación valió todo. ¿Cierto? Bueno, mal que no la sacaron a esa escena. Yo en un momento me asusté. Pensé que la iban a sacar. Acá te pagan hasta por ti. Mira, yo en realidad soy re tranquilo. O sea, cuando salgo, bueno, cuando me junto con amigos soy más como de salir a otros lados que encerrarme en una casa. Y tampoco soy de escuchar música fuerte. O sea, no sería un arrendatario cacho. A eso me refiero. Y tampoco busco algo tan amplio. Y si como me voy a ir solo, necesito algo violita para mí no más. Más adelante, obviamente, cuando tenga más ingresos me gustaría tener algo mejor, pero... Pero por el momento estoy viendo algo baratito, algo piola. Lo único que me importa es que tenga internet. Que por lo menos haya disponibilidad de internet. No como jefe de un Dark Souls. La música de Grash Bandicoot. Oye, se parecía a la de Grash Bandicoot. Para poder seguir transmitiendo. Necesito internet. ¡Claro! Los vecinos pueden ser ruidosos, tal cual. No llego ahí. Voy a tener que esperar que se cargue la habilidad de Revali. ¿Cuánto demoran en cargar Revali? ¡Ah, quedan cuatro minutos! ¡Puta, qué rico! Muchas gracias, Edgardo. Gracias por la donación. Uy, no dijo nada, Edgardo. Muchísimas gracias por la donación. Que tenga una buena dueña. No, no. Si en realidad busco algo piolita, tranquilito. Para vivir tranquilo. Transmitir en la tarde. Y trabajar en Uber en la mañana. Eso es todo lo que busco. Nada más que eso. Un espacio piolita. La dueña te cobre el arriendo. Oye, voy a tener que esperar aquí como cuatro minutos. Para que cargue el poder de Revali. Y poder subir aquí. Porque aquí hay una torre. Cuantemos mientras me sirvo juguito. Me han dicho que eres streamer, dice. Yo te lavo la loza y te hago el aseo. No como mucho. Piénsalo. ¿En serio? Podríamos hacer un trato, Pochita. Te venís parica. Y te ocupáis de la loza. Bueno, pero ¿qué loza si voy a estar solo? Un plato. Un plato nomás, Pochita. Vean la gracia ahí. Un solo plato. Un tenedor. Un cuchillo. ¿Listo? Una cuchara. Tendo frío ahora en la noche en Santiago. ¿En serio? Aquí es caluroso hasta en la noche. No, aquí en Arica no me conoce nadie. Mi canal es chiquitito. A mí me conoce más gente de otras ciudades que de Arica. Acá en Arica. Mis amigos nomás saben que hago stream. Muchas gracias, Gardo. Por la donación. Se agradece. Voy a comer el mismo plato para todo. Y si está medio sucio, no importa. No, igual hay que tener más plato por si acaso. Si no invita a alguien. No sé. Hay que tener servicio. Si acaso. Voy a comer una manzanita por mi. Sí. Vamos a recargar ya a Revali. ¿Por dónde me conviene? Ah, por cualquier lado llego igual. Por cualquier lado llego igual. Aguantemos, aguantemos. Acá en Iquique de ayer ha vuelto el calor acuático. Hoy día hubieron 28 grados en Arica. Yo justo salí a trabajar en Uber como a la una de la tarde. Hasta como a las cuatro. Y así un car... Más encima... Un pasajero se quedó dormido atrás. No se despertaba. Y venía raja. Desde que se subió al auto. Roncando. Todo el viaje. De un extremo a la ciudad al otro. Y cuando llegamos tuve que hablarle para atrás. Así, oye, llegamos. Y no despertaba. No hallaba cómo bajarlo. Los invitados lleven su plato y servicio. Yo agradezco que me pega. Hay aire acondicionado. Bueno. Yo acá en la pieza tengo aire. Pero cuando me vaya para otro lado no sé cómo lo voy a hacer. Porque si arriendo algo no creo que me dejen instalar un aire acondicionado. Hay que hacer hoyo en la muralla y todo el cuento. Yo creo que lo voy a vender. Me voy a comprar uno portátil. Para poder seguir transmitiendo así fresquito. Ya, está por cargar el... Puerta revalí. ¿Cuánto le queda? Un minuto. Yo antes transmitía con ventilador. Pero el problema es que yo... Cierro la puerta y cierro la ventana para que no se meta ruido. Como que al final el ventilador te da vuelta el aire caliente nomás. Y como yo ocupo hartas luces para el croma... Me cagaba calor igual. Por eso compré el aire. Me endeudé como... Seis meses. Lo terminé de pagar. Y ahora me cambió la vida por otro asmito de vacan. Mi tata lo quería comprar... Ah, ¿verdad? Lo vendo a él. Busco algo... A mí. ¿A qué le ha pasado que estaba a lo mejor cocinando y se te acaba el gas? Justo mi suegra estaba cocinándose la... A mí me ha pasado que se me acaba el gas cuando me estoy bañando. Tengo champú en la cabeza y se acaba el gas. Y hace frío. Bueno, acá en Arica no hace tanto frío, pero... Igual en invierno se pone un poco más helado. Lo único que no me gustó tanto del capítulo de ayer fue que Joel no detuvo a Ellie. Sí, eso no sé por qué lo cambiaron. Debería haber ido a abrazarle igual que en... En el juego. Pero mal que acá cerca hay una agencia de gasco y tuve que comprar gas. Oye, ese es otro gasto más que tengo que considerar. Debo considerar gas. Porque los arriendos que he visto viene como incluido el agua y la luz. Pero... ¿El gas? Oye, sí, lo spoileamos. Disculpa, disculpa. Ay, no, estos son durísimos. No los mato, pero ni loco aquí. A ver, ¿y con bombita? ¿Qué armas de mierda que tengo? ¿En serio? ¿Qué pasó con mis armitas que he tenido? Se me romperon todas. ¿Qué pasó con mis armas que he tenido? Jugamos de lazos, pasa la noche. Lo que me queda es buscar notas. Buscar colgantes. Así que sería un directo así como súper tranqui porque el juego ya lo terminamos. Es como ir al lugar donde ya estuvimos. Ay, no puedo entrar aquí. Tengo que descongelar esto. Ah, pero si llego con el poder de Revali. Me salto todo esto. ¿O iría un tío funado? Uy, sobrino. Se le apaga el califón. Todos tenemos un tío así funado, ¿no? Bueno, mis tíos tíos así hermanos de papá y mamá, ¿no? No, pero tengo tíos así como lejanos que tiran tallas así como de papá antiguo. Talla funa. Tengo que cocinar de cambio por si las moscas para cocinar y para el agua compro una ducha eléctrica. Tengo cubiertas esas panas. Buena. Bueno, yo siento que me voy a vivir solo. Obviamente hay más gasto y voy a tener más dificultades que ahora. Pero en general yo soy ordenado con lo que gano y lo que gasto. Nunca gasto de más. Entonces yo creo que eso me va a favorecer. Yo soy ordenado en ese sentido. Buenísimo. Buenísimo. Sería bacán que hayan santuarios por aquí. Me faltan tres para subir algo más. Uh, mira esta zona es súper grande. Y allá al fondo hay un santuario. Ese que se ve como un cubito. Bien. Estoy hipertenso para el invierno. Ahora me congelo brígido. Ya pasado se me acabó el gas de la ducha y terminé morado entero del fren. En serio. Bueno, es que allá... Bueno, acá en Arica hay gente que no ocupa el gas para ducharse, por ejemplo. Ocupan el gas para cocinar. Pero yo igual, incluso en verano me baño... Incluso en verano me baño con Califon. De verdad. Como que en ese sentido soy medio friolento con el agua en Arica. Bueno, el agua aquí no es en Arica, pero estoy acostumbrado. Siempre me baño con Califon. Oiga, sobrino de la polola pa' cuándo, dice. Me ha salido huequereque. También tengo un tío que bromeaba con eso. También. Tío lejano, sí. Menos mal que era lejano. Y ahí hay un santuario. Ahí al fondo. Lo veo. Ahí está. Yo siento que sí. O sea, igual no he visto las otras series que están como... En este mismo momento, pero... Lo ha hecho re bien Bella Ramsey. A mí me ha gustado como lo ha hecho. Vamos, un santuario aquí. Eso me costó una ducha eléctrica. Me costó 20 lucas y se pone el grifo en agua. Y listo, sale hirviendo el agua. Son bacanas. ¿20 lucas? ¿En serio? ¿En dónde la compraste? Mirá, el José preguntó lo mismo que yo. ¿En dónde la compraste? No, este santuario no lo recuerdo. Igual bacán. Ver santuarios que no recuerdo. Así que es como si lo estuviera jugando por primera vez. El mall chino. Oye, acá está lleno de malls chinos. Hay harto. Narica. Las venden en varios lados ahora el expreso, como el chino la asegura. Tontorio de Rimoa. Este no lo recuerdo para nada. Si es que llego a jugar fuera de cámara, me voy a dedicar a farmear rupias. Para que tengamos la túnica que me piden para sobrevivir al fuego. Y ahí vamos al próximo stream por la bestia divina de los Gorón. Y ahí nos quedaría solamente una bestia divina. La de la Gerudo. ¿Cuál es el nombre del santuario? En oposición al viento. En oposición al viento. Cuidado, Abraham. Muchas gracias por haber estado en el stream. Descansa. No sepa que le ponen nombre a las tiendas chinas y todo. En todo caso. Mira, si yo pusiera una tienda con chinos, le pondría así tal cual. Donde los chinos. Listo. Además, yo tengo super mala imaginación para poner nombre. Si me ponen nombre al canal, no me... Tiene imaginación. Ah, pero mira. Claro, tengo que hacer que... Eupatua 77. Muchas gracias por seguir el canal. Tengo que hacer que la pelotita... A ver. No, se quedó atorada aquí. Algo tiene que haber acá arriba. Ah, eso es para volver. No te creo. Esta cajita tiene que hacer como... Servir como de tope. Para que la pelota no se vaya para otro lado, creo. Como salgo de camping, siempre llevo una carpa para ducha y esa, güey, listo. Tiene ducha calentita. Hoy a mí me gusta ir a acampar, pero acá en Arica como que no hay mucho donde acampar. Bueno, a mí en general me gusta mucho viajar. Ah, ya sé. Ya sé lo que hay que hacer. Tengo que sacar este de aquí. Colocarlo acá. Para que no me tire viento. Mis viajes más bacanes yo creo que fueron el de Machu Picchu. La primera vez que fui. Porque... Porque era la primera vez, obviamente. La segunda igual lo pasé bien. Fui con mi papá y con mi abuela, pero... Pues ya conocía todo, entonces fue como distinto. Es como cuando uno ve una película por segunda vez. Las Torres del Paine también fue bacán. Y cuando fui a Estados Unidos. En 2016. Ahora sí, sube. Acordé un chiste, pero es fome. Dale nomás, papu. Si es fome, te tiramos un meruane. Si es fome, te tiramos un meruane nomás. No hay problema. Nada más facilito este. Nada más facilito entender lo que había que hacer. Dos. Faltan dos más y tenemos un corazón. No sonó. No sonó. Oh, y se murieron las alertas, parece. Justo el Rodri tiró un alerta y no sonó. ¿Qué pasó? Se murieron las alertas de nuevo, para que no gaste un puntito. Bueno, sí, últimamente está fallando Caleta eso. Está fallando mucho lo de las alertas. Creo que acá al fondo, estoy casi seguro que ese también es un santuario. Pero es igual edificio. ¿Qué más podríamos hacer? A ver, tratar como de acercarme a los Goron. Santoro de Moac. Sanairu. Vamos aquí, a ver. Voy a tratar de llegar ahí y subir otra torre. Y mañana hacemos otra bestia divina. Porque necesito farmear rupias. Espera, ¿eh? Estás bien. Si pronto, stream sería como la... 10 más 1, una cosa así. Voy a comer algo. No sé qué, pero podría ser de las of us, para tratar de platinarlo. El Resident 4 ya le sacamos todo. No hay nada más que hacer. Puede ser de las of us o puede ser Ori. Por último, hacemos encuestas. De los que estén aquí. Mira, ahí hay otra torre. El pan con chancho. Ojalá el Ori sí, podríamos hacer encuestas. Igual el de las of us lo hemos jugado Caleta, así que no sé si mucha gente vote por las of us. Lo hemos jugado mucho. El nuevo Resident 4 en mi canal. El Resident 4 con el arma nueva. También. Bueno, en realidad es lo que ustedes elijan. Cualquiera de los tres me gusta. En Play 3. ¿Lo tengo que descargar en Play 3? No, lo tengo descargado. Voy a probar que funcione igual. Just Dance con bikini. El bikini lo tengo. Lo que no tengo es el espacio para bailar Just Dance. Pero el bikini ya está. ¿Dónde era? Ahí. Multicuentas. Para votar 10 veces por Ori. Para votar 10 veces y vamos a ver 5 espectadores. Ah, creo que a esa torre no voy a poder llegar. Porque ahí me va a pedir la túnica de fuego. Creo. Vamos, intentémoslo por lo menos. Creo que es algún juego random. Algún juego random. Donkey Kong. El 1. Lo termino en 2 horitas y media. Más o menos. El 2 no. El 2 sí que me cuesta caleta. Pero el 1 lo termino en 2 horitas. O un Mario. El Mario World. Ese me gusta. Está bacán. Tu bar es cortito. Donkey Kong 2. Oye, si yo lo jugué. Lo jugué el Donkey Kong en directo. Incluso creo que lo subí a YouTube. Pero no es un juego que domina. Así como... Como para decir ya. Juguémoslo y lo termino en un stream. Podrías probar cositas del Plus o el Game Pass. También. Podrías probar el Wulong. Nada más porque... Pero voy a jugar el Wulong. Me va a gustar. Y voy a tener 5 juegos pendientes. No me voy a desordenar aún más. De esos juegos estoy seguro que me va a gustar. El Wulong. No te creo. Es Wulong. Juguémoslo. No. Ah, el Steel Rising. La verdad es que eso está en tu cuenta. Eso también me va a gustar. Estoy seguro. Tú en Matamata es el juego más que el Wulong. Yo cacho que sí te va a enviciar. El Wulong, ¿cierto? Además que la ambientación que tiene es bacán. Como que me llama harto la atención. Podríamos probar el Moon's Car. Tengo un Metroidvania que se parece un poco al... Al Blasphemous. Oye, es un Mario... Ah, pero es que el Mario Kart... Necesito gente que juegue. Y aquí en mi canal son poquitos... Bueno, a no ser que haya gente que me diga... Oye, yo juego. Yo apaño. Oh, se me está quemando todo. CTR. CTR lo tengo en Xbox. No, lo tengo en Play. Ah, pero tú lo tenías, ¿no? ¿Lo compraste? Torre de Eldin. Pero... Qué odioso esos enemigos. En serio. Toma, muérete. Yo lo tengo en PlayStation, pero no tengo plus. Ah, mira. Esto es lo malo del... Del CTR. Que no es crossplay. Y que más encima... Obviamente te pide plus también. Bueno, en Nintendo igual. Te piden... Tener la suscripción online para poder jugar en línea. Dice, ¿cómo aguantaste el calor? No te veo con bonus extra. El calor para eso pregunto. Lo que pasa es que si me seguía metiendo más allá... Ahí ya perdía por el fuego. Pero aquí no. En esta parte todavía estoy... Estoy dentro del... Del lugar que aguanto. Pero estaba perdiendo vida cuando me metí por ahí. Un Fortnite también podría ser. La culpa que te cobran en línea es por... Sí, antes Play no cobraba. En Nintendo tampoco. Oye, ¿el Fortnite podría ser también? O un Overwatch. El Overwatch nunca lo he jugado en vivo. Pero lo he jugado un par de veces solo y entretenido. Creo que llego así a puro saltito, ¿no? Buenísimo. No le gusta lo Overwatch del machito. Yo cuando lo vi la primera vez... Tampoco me llamaba la atención. Y dije, no, esos juegos así no me gustan. Pero lo jugué con un amigo. Y... He entretenido. ¿Sabéis que lo pasé bien? Jugando Overwatch. Pero no juego hace rato, sí. A lo mejor en directo no... No me entretiene. Pero jugarlo con amigos para putear así cuando nos maten. He entretenido. Alguno del Game Pass que sea piola. Ya, eso podríamos hacer. ¿Viste? Prendo stream y hacemos encuestas. Y ahí ustedes eligen. Al teto. Igual en Play 4 como dos años de que salió se podía hacer cuenta nueve y pagar 700 pesos. Pero lo quitaron. Bueno, en Xbox todavía está el truquito. Del Game Pass, pues no. A 500 pesos. Podría ser Mario Kart. Pero siempre y cuando haya gente que quiera jugarlo. O el Ori. Ahí hacemos encuestas entre todas las cosas. Jodió el Ori. No, puede ganar. Porque capaz que gane. Ya amigos. Dejémoslo aquí para ir a comer algo y volver más temprano. Para que no se haga tan tarde. Además que... Para este lugar tengo que farmear rupias. Porque si se dieron cuenta... La bestia divina a la que quiero llegar... Está por aquí. ¿Está por aquí o no? ¿Dónde está? ¿Qué no me la muestra? Qué raro. Ya, pero está por aquí. Y para este sector necesito la túnica que me protege del calor. Mañana. Mañana le damos. Voy a guardar. Buenísima. Voy a arreglar para irme. Buenísima. Oye, voy a comer algo entonces. Y vuelvo en... Como en una hora. Más o menos. Para preparar bien el directo. Para comer tranquilo primero. Y para preparar el stream. Y ver qué jugamos. A ver qué sale. Oye, muchas gracias por la compañía. A todos los que estuvieron en las 3 horitas... 20 casi de directo. A los que renovaron sub. Nuevos seguidores. A los que donaron hoy día. Llegaron harta donación. Así que gracias a Luca Cris. Por 20 bits. Al Tony con 500. Cornelius con 1000. Y al Edgardo que donó por interno. Muchísimas gracias. Nos vemos más tarde. Les aviso como siempre por... Por Instagram y por el chat de Whatsapp. Y por Discord también. ¿Hay alguien en vivo? A ver. De los conocidos. Ah, está el Basti. Le voy a hacer un raid al Basti. Es un amigo. Es amigo de chico. Está jugando el Hogwarts Legacy. Le vamos a hacer el raidazo. El Basti Torres. Ahí está. Y amigos. Le mandan saluditos al Basti de mi parte. Cuídense mucho. Gracias por todo. Nos vemos más tarde. Chau chau.